¿Qué es lo que se llama el sol? ¿Cómo hacer con la comida? La comida generalmente, digamos, en verano tiene que ser una comida liviana, fácil digestión y que sea acompañada de mucho líquido. O sea, el líquido es fundamental porque lo que primero ocurre es la gran deshidratación. Eso produce inflamación a nivel cerebral y vienen los síntomas propios, digamos, vomitan, se ponen comatosos. El tratamiento fundamentalmente es hidratarlos y después bajar la fiebre. ¿Hay algún grupo que tenga mayor riesgo, los niños, los ansios? Los niños y la tercera edad, los abuelos, digamos, también se hidratan muy fácilmente y aparte pierden muchas veces la sensación de sed. O sea, no tienen sed, entonces no consumen el líquido que debe ser necesario. Una persona adulta debe consumir como mínimo más de dos litros de líquido en época de veraníbe. Teniendo en cuenta la alta temperatura que hizo ayer, ¿han tenido consultas aquí en el hospital? No, por lo menos la guardia anterior no nos ha referido que hayan recibido algún golpe de calor ayer. Pero, bueno, todavía no está la época, digamos, brava, ¿no?, que empieza generalmente después de enero. ¿Cuáles son por ahí las enfermedades o las alergias más comunes en esta época que estamos a punto de ingresar a la época estival? Y en esta época lo más común, digamos, de lo que es alergia son las alergias de tipo alimenticio, por factores ambientales, ¿no es cierto?, el polen, todas estas cosas, digamos, de la floración que tienen que ver con las alergias. Pero lo más común suelen ser las gastroenteritis, generalmente por alimentos, digamos, que no han conservado una cadena de frío como corresponde. ¡Gracias!